Chaparro, el goleador, así tituló una nota en el año 81 el gráfico con motivo que el ex tigre había salido goleador del torneo metropolitano aventajando a grandes jugadores. Fue goleador y vamos a escuchar lo que decía Fernández, el gran hombre de los estudios centrales en relación al científico. Fue goleador, Chaparro, el instituto, 20 goles, segundo está Carrasco, le digo donde juega Carrasco, hace falta, Juan Ramón tiró libre, bueno 17, mire que otros dos vienen ahí, Miguel, no se falta que le diga, el de Boca, Miguel, sí, y Maradona con 15, otro buen jugador, Iglesias, el de Sarmiento, 14, Ramón. ¿Qué jugador que es Chaparro? Decía Raúl Fernández al leer la tabla de goleadores de ese año 81, y sí, Chaparrito aventajó a Carrasco, a Maradona, a Brindisi, al Totti Iglesias. Fue el goleador del campeonato, y aquí estamos observando algunas fotos de esa nota de gráfico que mencionábamos. Chaparro en Formosa, y aquí, en uno de los goles contra River, gambeteando nada más ni nada menos, Chaparrito con la casaca de la gloria de instituto, a Agustín Mario Cejas. En el año 79, después de jugar en Tigre, Chaparrito se fue a jugar a San Martín de Tucumán, y una tarde del 79, el equipo de Tucumán vence a Vélez Arfil 5 a 2 en Liniers, una actuación memorable de Chaparro. Le pusieron 9 en el gráfico, foto que estamos viendo, y el título de la nota era Una lección histórica de San Martín. Ganó 5 a 2 en la cancha de Vélez Arfil, una actuación memorable de Chaparro, le pusieron 9, y pusieron cosas como el manual de cómo se debe atacar, quitar la pelota, manejar el ritmo del fútbol, a la par de su compañero Eusebio Jacinto Roldán, lo marcó, lo demostró esa tarde Chaparro. Un plateísta, según dice el gráfico, entusiasmado, decían, este de dónde salió, parece Ardiles, por cómo juega. Gran jugador, recordemos, del año 78 de la selección argentina. Habíamos dado cuenta de la victoria, una de las victorias de instituto, ante River 3 a 1 con dos goles de Chaparro. Bueno, escuchamos los relatos. Aquí vemos lo que ponía el gráfico. El título del gráfico, y el cabezazo de Chaparro, ante Filiol y ante la marca de Pasarela. Entre los dos grandes del fútbol argentino, uno como arquero Filiol y otro defensor como Pasarela, cabeceaba Chaparro y marcaba un gol de instituto. Esa tarde del 3 a 1, otra imagen de Chaparro, en este caso dejando en el camino a un campeón del mundo, a Alberto César Tarantini. Si sería grande Chaparro, ¿no? ¿A quién gambetea? Nada más ni nada menos que a Daniel Alberto Pasarela. Siempre en ese partido que la gloria le ganó 3 a 1 a River con dos goles del científico. Instituto, por aquellos años, con Chaparro a la cabeza, lo tenía alquilado a River. Le propinó un 5 a 2 en el monumental. Aquí vemos, según muestra el gráfico, esta foto de Chaparro, autor de 3 de los 5 de Instituto. En este caso gambeteando a Agustín Mario Cejas y convirtiendo a uno de los tantos. Y en uno de los goles de Chaparro, así vemos a Tarantini, como quedó, por defender el arco. Quedó tirado adentro del arco, pero sin poder evitar el gol del científico. Y ahora vamos a escuchar algunos de los tantos desatardos del 5 a 2 histórico de Instituto River en el año 81, en la voz de Víctor Hugo Morales. ¡Gol de Instituto Chaparro! ¡Ahora sí! ¡Un perdonero moridor! ¡Recibió la pelota colocada en forma estupenda por Rodolfo Rodríguez! ¡Entró por la izquierda, enfrentó a Ferreros! ¡Y colocó la pelota muy bien por el centro del arco para tener el segundo gol! ¡Corbo Dacia de Bocartos! ¡Se me escapa un lagrimón! ¡Qué selección! ¡Y con Chaparro! ¡Ahora para el Instituto River en las bolas de Chaparro! ¡Y se está con todo rúgido y rúgido! ¡Y otro grande, grande, que va a mirar el Nacional de afuera en lo que quiera! ¡Se va solo Rodríguez! ¡Jugó para Chaparro! ¡Peligo para el barquero! ¡Peligo! ¡Chaparro! ¡Peligo! ¡Viene! 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 ¡Gol! ¡Gol de Instituto! ¡Gol de Instituto Borazo de Chaparro! ¡Golazo de Raúl de la Cruz Chaparro! ¡Cazaca número 9! ¡Cara contra gol pero a medio gol y ahora fue gol! ¡Golazo de Chaparro! ¡Muro duro con Ferreros! ¡Tiro bajo! ¡Izquierdo paro! ¡Izquierdo de Ferreros! ¡Cristólogo de Encordo de Instituto 2 Chaparro! ¡River strawberries 0 cuando entró en hace 27 de segundo tiempo! ¡Cazaca número 10! ¡Docanillo, ¡condillo! ¡Ahí viene el gol! ¡Viene! 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 ¡Caparro! ¡Caparro! ¡Gol! Gol, gol de Instituto Raúl, Raúl de la Cruz Chaparro, el pequeño gladiador de Instituto del equipo de Viverti, recibió de mesa solito con el arco y le tuvo más que tocar y celebrar. Grito de rencor de Raúl de la Cruz Chaparro, casaca número 9 ahora, con 45 cumplidos Instituto 3, River play, 1, Discututo, atención que pican Julio Rodríguez Chaparro, pasa , el segundo va tiene contraero, gol de circunstancia y lawel3, y otros de Pleno pacifican abiertos hechos sobre musculares iba u la policía, 3, river play, 1, picnic hubiera estado cerca del equipo debility Chr Aojo, a Jerincelía redonda Instagram, viscosity, solved parcería, 24,тер peppery ceroe, 2, και действительно son unos de cadaματα que tocó con raíz y todo Conference Radio Redondo, un equipo triunfán á Almその site Se llevó toda la gloria para Córdoba, la tocó cortita Y el Nacional está cada vez más difícil para River El científico Chaparro, como lo que sabe, define Instituto 2, River 0 Ha venido el centro, presentación de golpes de Chaparro Y está el tercer gol ¡Bol! ¡Goooooo! De Instituto Atlético Central Córdoba Chaparro Raúl de la Cruz se la puso a River Y terminó el Nacional para los Millonarios Raúl de la Cruz, Chaparro el Tercero Y se lleva Instituto 2, Punto de River Y usted no se imagina con qué famosa esterilidad Y no al jugador cordobés decretando por tercera De la caída del arquero ferrero ¡Bol! Chaparro hizo partidos memorables en Instituto de Córdoba Recordamos un miércoles a la noche del 81 Estudiantes de la Plata, que tenía un equipazo Con Patricio Hernández, Gotardi, etc. Fue a la docta, fue a Alta Córdoba E Instituto le ganó 5 a 2 Y 4 de los 5 esa noche Los hizo Raúl de la Cruz Chaparro Otra tarde de invierno De ese año, 81 Instituto recibía en el estadio de Córdoba A San Lorenzo de Almagro En el primer tiempo San Lorenzo estaba perdiendo En una de las goleadas más terribles de su historia El primer tiempo terminó Instituto 5 San Lorenzo 0 De los 5 de Instituto Chaparro hizo 3 No lo podían parar No lo podían frenar No sabían cómo hacer Nunca se supo En el segundo tiempo Chaparro no entró Nunca jugó ese segundo tiempo Chaparro Hay muchas versiones por qué no jugó Algunos señalan Que dirigentes de San Lorenzo Pidieron que se apiaden del ciclón Cuestión Que el partido terminó 6 a 2 La anécdota quedará Ese primer tiempo 5 a 0 3 de Chaparro La gran actuación de Chaparro En el 81 saliendo goleador del campeonato Por sobre Maradona, Brindisi y Carrasco Jugando para Instituto Hizo que River Plate para el año 82 Lo comprara junto con Nieto Y así fue Que el científico Se puso la casaca Del elenco De Núñez En River Chaparro jugó 33 partidos Y marcó 9 tantos No fue algo extraordinario Pero hay que jugar 33 partidos Y hacer 9 goles en River En un equipo que no andaba bien Chaparro los hizo Y justamente en River Recordamos algunos tantos de Chaparro River una noche Le ganaba Racing Club de Avellaneda 3 a 0 El último Lo hizo Chaparrito Revivimos el tanto En la voz de José María Muñoz Y a posteriori De Miguel Ángel de Rensis La voz de José María Muñoz 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba el país! ¡Se puso hacia el estadio! ¡Reúl de la cruz del barrio! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡Arriba el barrio! ¡De verdad que empiezan a allocated a jugar los minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el barrio! ¡En el barrio! ¡Arriba! ¡Avız! ¡Aviz! ¡Avız! ¡Avız! ¡Gracias! Las buenas actuaciones de Chaparrito hicieron que Menotti lo convocara para la exelección de 1982. Pudo jugar un solo partido. Fue contra Checoslovaquia un 0-0 en Mar del Plata, en donde entró en el segundo tiempo en lugar de Valencia y fue la figura de la cancha según el gráfico del martes siguiente. El equipo argentino formó aquel día contra Checoslovaquia con Balay, Bantuin, Holguín, Trocero, Tarantini, Barbas, Búleri, Patricio Hernández, Calderón, Maradona y lo dicho, Valencia que fue reemplazado en el segundo tiempo por el científico Chaparro, la figura de la cancha. No en vano, pese a no ir a aquel Mundial del 82, alguna vez César Luis Menotti señaló si Chaparrito tuviera 15 centímetros más sería mejor que Maradona. Nuestro tributo, nuestro sentido agasajo para uno de los grandes que jugara con la camiseta del matador del Club Atlético Tigre, Raúl de la Cruz Chaparro.